Estoy viendo de que muchos comentarios que dicen Urigot, una rata y un diamante y yo estoy así como de Y lo busqué y no me sale nada, de verdad no me sale nada No sé quién es, me gustaría saber, alguien con un corazón bonito que me diga Esta persona, una rata Se ve en 1450 canjeado esta carta Estoy viendo de que muchos comentarios que dicen Urigot, una rata y un diamante y yo estoy así como de Y lo busqué y no me sale nada, de verdad no me sale nada No sé quién es, me gustaría saber, alguien con un corazón bonito que me diga Esta persona, búscalo así o hace esto o aquello, no sé Urigot